No entiendo Vámonos papi, vámonos papi Vámonos papi Hijo de la gran puta ... Nada amigo ¡Aguas papi! ¡Ay perdona, espiadona! ¿Estás bien, carnal? Disculpame, ya tuvimos un accidente, señores. ¡Está pescando sangre a penchón! ¿Crees tú papi? ¿Quién fue con el amigo? ¡Estás comiendo basura papi! ¿Qué si se quería robar el coche o qué pedo? Ahora me vengo por acá porque no voy de aquel lado. ¿Estás picante? ¿Estás picante? ¿Estás picante? ¿Estás picando? Está picando. Estás picando. Tengo un subrido. Cosas de Halloween, ya hay aquí, en el mercado de mis cuartos, ya están instalando, ya hay cosas, que cosas, que paga con claras. Si va a ser pechuga, salga con su pelada, ¿no? Eh, tamanteles. Qué bien, qué bien. Vamos a adelantar hace un poquito. Mis brazos y toda la cosa aquí. Qué genial, qué genial. Wow, se ve diferente esta calle. Aquí hay un buen taller. Un buen taller de bicicletas. En mis cuartos. ¿Cómo se llama esta calle? Luis David. Acá. Hago mi video. Aquí van a encontrar a su mecánico especializado. Mira, qué diferencia, qué diferencia. Pone su direccional. Un plan. No un plazo. ¡Suscríbete! 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 pienso luego desaparecer ¡Suscríbete! 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 este fue el semáforo que yo no vi siempre me he guiado en este y este fue el que no vi ahí tiene la fecha para la vuelta izquierda pues no me fijé bueno, perdón, cojita ¡Ay, casete! ¡Aguas, papi! ¡Suscríbete! 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 ¡Ajá! 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 ¡Trófico, tráfico, tráfico! ¡Trófico, cochita! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Van a caer! ¡Esta es la estupidez! ¡Es una locura! ¡Es una locura! ¡Es una locura! ¡Mira el peatón! 2 a 69 de Popocatépetl y la avenida México Ahí para que sepan Ese güey ya se pegó, ya me voy a pegar ¿Eres tú padre? ¡Mira la caca! No entra en el perebyu ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Eres tú? ¿Qué hay, Toni? ¿Cómo te va? Te saludo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo así, mira? Sí, es lo que estaba viendo en tu página. Chulada. Sí, lo chido es que los puedes poner de distintos colores. O sea, cada, digamos que cada rodita lo puedes poner de diferente color si quieres. Ah, chulo, chulo. Sí, güey. Está bien, pues ahí te haré promoción en la página. Sí, amigo. Del Ojo de las ciclovías, ¿va? Se supone que voy a estar en el stand de grupos, a ver si me dan chance de ponerte. Ah, bien. Pues me dio mucho gusto verte, güey. Cuídense. A ver qué onda, ¿va? Bye. Cuídense. Cuidado, cuidado. Cuídense. 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 ¡Ay tormenta! Ya saben, los tráficos pochistas, de todos los piernas Nada más que asquerosidad Pase, pase Se puede transportar hasta los niños en la escuela ¡Eso es todo! ¡Eh! ¡Sí! ¡Dame, cerritas, cerritas! ¡Aguas! 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 ¡Ay tráfico, tráfico! ¡Eres tú, eres tú! ¡Vamos! ¿Qué se pone? ¿Eres tú? ¡Vamos! ¿Qué se pone? Vaya que se hay tráfico, cochista Esta tarde No me quiero pasar al alto, pero tengo prisa Vienen coches, vienen coches Vienen coches Buen día, amiga Buen Vamos, vamos Ay, que quiero ahí Uy, ya se va a llevar uno Ya se va a llevar uno Queda dorado Y ya se va a llevar uno Ya se va a llevar uno Y ya se va a llevar uno Uy, ya se va a llevar uno Ya se va a llevar uno R пока Noticias Saludos Gracias por ver el video.